Porque no se interprete que yo estoy dando ya una opinión favorable para que se aperturen los estadios, no, no, no. Todo va a depender que Puebla pase de rojo a naranja y que inmediatamente haya condiciones para ir en amarillo y ahí se abren los estadios. ¿De acuerdo? Que quede claro, porque si no me van a decir, el gobierno del estado da luz verde a la apertura de estadios, no. Entonces, no se habría entendido mi respuesta. Mi respuesta es, si Puebla capital pasa de rojo a naranja y en esas condiciones sigue la estabilidad en el contagio, en la curva, en todas las cosas que se miden para determinar el color del semáforo epidemiológico, espero que para el 23 pudiéramos tener condiciones. Y si hay condiciones, tenemos que estar prevenidos y se tiene que haber ya resuelto el protocolo de funcionamiento.